Hoy me traje un look muy milonguero porque tengo la esperanza de que el invitado que les voy a mostrar hoy me saque a bailar y les digo que es un placer cualquier mujer que baile con este señor tiene que sentirse muy afortunada yo al menos me siento así Bueno, y estoy con Jorge que es un gran del tango una de las personalidades representativas de nuestro tango argentino que nos va a contar qué se siente con tantos años de tango ¿Cuánto hace Jorge que está en el tango? Lleva más o menos 55 años, 60 ya de los 10 años un poco también está relacionado a lo que bailaba mi familia mi tía, mi mamá, mi papá, mi hermano Es el hermano de Flaco Dani otras palabras mayores en el tango es decir que viene de una familia milonguera Exactamente, sí ya desde los años, digamos, 53, 54, 55 estaba el Club Pedro Lozano enfrente de nuestra casa, en una esquina y bueno, escuchábamos la música los sábados porque en ese tiempo las milongas eran los sábados y ya todo el mundo se preparaba para los sábados para ir a milonguear Esa era una pregunta ¿Cómo se preparaba la gente antes para la milonga? ¿Es lo mismo que ahora? No ¿Era diferente? ¿Se preparaban más? ¿Cómo era? No, era distinto Antes ya planchábamos la camisa con almidón la corbata, la pilcha bien planchadita, el pantalón y ahora ya era la cosa más sencilla ¿No? Como que... Nada de jean con remera No, no, no Tal vez ahora esto del jean y la remera se permite más en las milongas jóvenes milongas alternativas que no son las milongas por ahí tradicionales Sí Yo un poco, digamos Mucho no estoy de acuerdo porque es lindo, digamos tener un buen pantalón porque un jean a veces sale más caro que un pantalón con una pilcha Nos gustamos la milonga porque era un sentimiento En ese momento ya de joven yo sentía que me hervía la sangre ¿No? Como ahora De veterano Sí, estoy hirviendo Jorge tiene el tango en el ADN Tengo una energía terrible porque me pongo loco cuando escucho la música Jorge tiene así como una necesidad que me la ha transmitido de dejarle algo a la juventud entonces si tuviera que darle un consejo a la gente joven que lo está mirando ¿Qué le diría? Y yo, por ejemplo, los jóvenes alumnos que tengo les exijo indirectamente la elegancia y buen caminar ¿Sí? Porque por dos cosas Primero que le enseñe lo que se debe enseñar no lo que yo sé Es importante Y segundo que no me gustaría un alumno el día de mañana verlo bailar que baile torcido con la cabeza agacha o doble las piernas o camine más Pero sí me gustaría verlo con elegancia y buen caminar Para mí es un orgullo porque por lo menos he dejado algo en la juventud Además de dejarnos esto nos va a deleitar con un tango y una milonguita bailada por él para que vean que esto de la vitalidad no es cuento 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 de mi niña, el progreso que ha cambiado con su rara arquitectura, llevándose la hermosura en tu conduces. Cuántas noches de alegría, al ser de una serenada, en tu casita de laca, ser el ser del parón, y al entrar de la vigüera, el pecado arrojó a centro y mandaba su lamento Lucha Enriqueña, el reto en la iglesia, el reto en la iglesia, el arrojó a centro. Gracias por ver el video.